En Cuba todo va en evolución y en ebullición a una temperatura que no te puedes imaginar. Lo mismo en la cerámica que en el ballet, que en todo, ¿no? Entonces los cubanos tú nada más que les da una oportunidad y crecen, se crecen y van para arriba, ¿no? Yo veo el futuro es luminoso. Creo que soy ciudadano del mundo, soy ciudadano del mundo, pero en lo particular soy cubano y de esa cubanía tengo que defenderle por encima de todas las cosas porque de lo contrario no sería nada. Yo soy de una familia muy pobre. Mi padre era carpintero. Mi madre ama de casa, pero tenía que hacer mil cosas para poder sobrevivir y para que alcanzara nuestros recursos para llegar siempre a fin de mes muy apretado. Y mi vida, mi infancia, transcurrieron con estos signos de pobreza, pero siempre con cierta cosa de dignidad, ¿no? De la familia. Mi padre era un hombre de mucho orgullo. Nosotros vivimos en el Caribe. Nuestro país es verde, como el Caimán, como Cuba. Es amarillo. Es amarillo. Que es toda la luz que puede dar el color de nuestro país. Y por último, tenemos una pasión tan grande en las cosas que hacemos, en las cosas que defendemos en el arte, en la cultura, que somos rojos. Entonces, imagínense, tenemos los colores primarios. Tenemos el azul, tenemos el amarillo, tenemos el rojo, tenemos el verde que lo forma el amarillo y el verde. Así que esa es la filosofía mía. Creo que llegué al arte con el pie derecho. Me gustó mucho todo lo que tenía que ver con el aprendizaje del arte. Y yo mismo, sin darme cuenta, poco a poco llegar a ser a lo que le llaman así un artista.